Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Bien y Saludable. Y mire, le comentaba que ayer se conmemoró el Día Mundial del Cáncer de Próstata y no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar del tema. Y para ello tenemos a la doctora Ana Polanco, especialista en cáncer de próstata y leucemia meloide aguda y directora médica de Astelas Pharma. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, en nuestro país el 70% de los diagnósticos de cáncer se realizan ya en etapas avanzadas. ¿Qué medidas podemos tomar para poder detectarlo a tiempo? Sí, este es un dato súper importante. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente tenemos un problema de retraso en el diagnóstico de este cáncer, cáncer de próstata que estamos hablando ahorita particularmente, pero en general del cáncer. Entonces, lo que tenemos que hacer es, vienen dos vías. Primero que nada, tenemos que hacer conciencia a la población de la posibilidad de tener estas enfermedades para que puedan buscar a tiempo al especialista que los pueda diagnosticar y entonces iniciar en una etapa previa, o sea, en una etapa inicial de la enfermedad con el tratamiento y así poder tener un pronóstico mucho, mucho más favorable. Y en segundo lugar, o la segunda ruta que deberíamos de hacer es buscar a través de los mismos médicos de primer contacto, que en ocasiones pues no tienen alcance dentro de su repertorio de enfermedades y entonces eso retrasa un poquito el diagnóstico oportuno de los pacientes. Doctor, ¿hay algunos síntomas que nos puedan alertar sobre la presencia de cáncer de próstata? Sí. Desafortunadamente el cáncer de próstata normalmente no presenta síntomas hasta que ya está avanzado, en etapas avanzadas. Por eso es fundamental hacer este ejercicio para tratarlo de detectar antes de tener síntomas. ¿Y esto qué significa? Significa ir al médico para que se les tomen una prueba de sangre en la que se realiza la prueba de antígeno prostático específico, que esta nos puede dar un indicio de si la tenemos elevada, es que algo está pasando con nuestra próstata. Pero es fundamental que el especialista, que en este caso son los urólogos, puedan hacer una revisión de la próstata para que ellos determinen si encuentran algo que está fuera de lo común o fuera de la normalidad para continuar con el diagnóstico de estos pacientes. Cuando ya empezamos con los síntomas que normalmente pueden ser dolores en la espalda, por ejemplo, probablemente ya estamos hablando que el cáncer ya evolucionó a etapas tásicas y ya invadió huesos, que son los huesos los que empiezan a doler. El cáncer de próstata, a diferencia de otras patologías de próstata en la cual se inflama la próstata, pero son patologías benignas y dan sintomatología urinaria, como que los pacientes empiezan a tener urgencia urinaria, tienen que ir muchas veces al baño y tienen esta sensación de que no pueden hacer bien del baño, sino no pueden completar la micción, digámoslo así. Estas sintomatologías suelen ser por patologías benignas y no por cáncer. Por eso, repito, es importantísimo que hagamos nuestros estudios previos, todos los años estemos revisándonos, pero si tienen cualquier sintomatología urinaria, sí es muy importante también que acudan con el especialista para que los revise. Claro, doctora, rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo, ¿a partir de qué edad tendríamos que empezar, o bueno, los hombres tendrían que empezar a hacer esta revisión? Cuando no tenemos ningún factor de riesgo, y los factores de riesgo es, además de la edad, por supuesto, es tener, por ejemplo, parientes que tengan cáncer, parientes directos que tengan cáncer de próstata, como puede ser el padre o el abuelo, se recomienda que los pacientes empiecen a hacerse los estudios a partir de los 50 años, pero cuando hay algún factor de riesgo, entonces hay que adelantarlo y empezar a hacer los estudios a partir de los 40 años. Muy bien, doctora, esperamos tener otra oportunidad para poder hablar más ampliamente del tema, pero le agradezco haber estado con nosotros y gracias a ustedes por habernos...